Este 1 de junio viene canciones como Colombiana Yo quiero una colombiana porque Ella es detrás también Dueña de amor Como va de amarte No tiene explicaciones Leona Ahí viene la leona, ahí viene la leona Con bastante hambre Memorias Tengo tu carta guardada Adentro mi cartera Buscando un amor Por eso voy rumbo al valle Nunca seguiría Con el amor que yo tengo eterno La quiero Pero debes saber Cuando pasa el amor inmenso Porque sé Beer and cigar One beer, one beer, one beer Is all you need